buen día mi gente espero que estén bien este miércoles 28 volvemos al senado volvemos al senado pero ya está bueno de que los senadores nos sigan poniendo de al lado ya está bueno de día el congreso agatando combustible tratando pasaje este miércoles o que se encabeca en el proyecto o le vamos a romper la jipeta le vamos a romper los vitales se acabó ya de ir pacíficamente muchísima gracia y tenemos que pelear con propios dominicanos vamos a pelear